Un automóvil se estrelló contra un hotel en el noroeste de Washington el jueves 28 de abril por la mañana, dejando múltiples heridos. El accidente ocurrió a tan solo metros de distancia del Capitolio. Luego del impacto, el vehículo terminó dentro del vestíbulo del hotel. El Departamento de Bomberas de Washington informó a través de sus redes sociales que de las cinco personas heridas, una se encuentra en estado de gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital. Luego del accidente del jueves, otras tres personas fueron enviadas al hospital para su evaluación. Imágenes publicadas en redes sociales mostraban el auto dentro del lobby y el hotel con vidrios rotos alrededor. De igual forma se podía ver el paracoches completamente destrazado a un lado del vehículo.